El amigo que tengo es de Pañarrubia, residente en Estados Unidos, en Los Ángeles, con todos ustedes, Pepe Dosal. Bueno, vamos a hacer un tema del gran cuchichi que dice, a tu ventana. A tu ventana, a su media, a tu ventana. Por ventana, alefa yendo, alefa yendo. Por ventana, alefa yendo, alefa yendo. Por ventana, alefa yendo. Por ventana, alefa yendo. Por ventana, alefa yendo.